Música Muy buenas noches, esta noche nos encontramos desde la Arena Roberto Paz Nos encontramos con Tito, como estas, como te sientes después de presentarte esta noche aquí en la Arena Roberto Paz Me siento muy contento, la verdad como siempre ustedes lo han visto en cada arena que me presento Entregándome al 100 para toda esta bonita gente que paga un boleto por venir Y vivir un gran espectáculo de la lucha libre Siempre que vean a Tritona en carteleras, siempre se llevarán el mejor espectáculo Oye, luchas de eliminación, te pones a un Demencia, un rival, creo que fue muy fuerte Esta vez me tocó Demencia, yo pensé que me iba a tocar con Willy Valderas No se pudo, pero lo estaré buscando por otra ocasión ¿Por qué? Porque me interesa el campeonato que trae él Tal igual como el de Demencia, pero ahorita ya estaba muy cansado, no tenía mucha condición Pero después, quiero una revancha por su campeonato Creo que por qué no, como ya mencionabas, llevarte ese Master Champions, tienes un campeonato rudo Para coronarte como Master Champions Sí, la verdad, ahora en mi regreso, ya que estuve 10 meses fuera, estuve en Estados Unidos Ahora que regreso, quiero regresar por todo, recuperar mi puesto Campeonatos, cabelleras, máscaras, lo que sea, estoy disponible para todos ellos Creo que próximamente te estarás presentando en una arena tonaltecas Sí, gracias a Dios, tengo en la arena tonaltecas, tengo este domingo en la arena Jalisco Voy a la GDL, entonces gracias a los promotores de todas las arenas que me están abriendo sus puertas Para darle lo mejor de un servidor Ya lo mencionaste, casi un año inactivo, ahora que regresas, cómo te sientes ¿Qué proyectos tienes aparte de lo que acabas de mencionar? Buscar campeonatos, cabelleras, máscaras Pues yo me siento preparado, ya que cuando estuve en Estados Unidos también estuve trabajando con mucho gringo Entonces yo creo que aprendes de todo Y ya cuando llegas otra vez a México, ahora sí que le metes variación a lo que trae uno Y es lo que te hace la diferencia Bueno, pues muchísimas gracias, un saludo para Selección 11 ¿A quién? Selección 11 Selección 11, un saludote, gracias por su apoyo Y aquí está el Rey de los Siete Mares Y aquí está el Rey de los Siete Mares Y aquí está el Rey de los Siete Mares